¡No te quedes tan cagoso! ¡No te preocupes a mis oponentes! Sin embargo, lo que nos atañe en este vídeo es analizar todo lo nuevo que se nos ha revelado sobre Tekken 8, eso sí, no nos centraremos en los apartados técnicos o de gameplay, ya que ya hay mucho contenido donde se ha analizado esto, destacando sobre todo la nueva mecánica conocida como Heat System, la cual tiene la particularidad de otorgar a nuestro personaje de unos movimientos extras temporales, además de una especie de dash cancel, dándonos la posibilidad de alargar nuestras combinaciones mucho más y realizar combos más espectaculares, o por ejemplo las nuevas interacciones con el escenario, donde podemos ver como una vez, Jack es impactado contra la pared y este explota unos barriles cercanos, esto recuerda un poco a las interacciones de escenarios que podemos ver en la saga Dead or Alive, por lo tanto, en este vídeo seguiremos teorizando sobre la historia que tendrá Tekken 8, que ya os adelanto que la teoría que traigo se complementa sumamente bien con la que hice del primer tráiler, por lo que os animo a que le echéis un ojo para entender mejor lo que diré a posteriori. En fin, ya hemos calentado los motores, por lo que os pido amablemente que cojáis una mantita, que hace mucho frío, toméis vuestro asiento preferido y relajaos, que empezamos con el vídeo. Si hacemos memoria, en el primer tráiler mostrado de Tekken 8, Jin y Kazuya se encontraban luchando en un entorno devastado, con lluvias torrenciales y acompañados de una tormenta muy potente. Si nos fijamos en ambos personajes, tienen la típica vestimenta característica de ellos durante la mayor parte de la saga, pero nos vamos a fijar más aún en la de Kazuya, la de Jin tiene relevancia, pero por el momento no vamos a fijar más en la de Kazuya, y concretamente sus guantes, dato que necesitamos tener en cuenta para lo que os voy a contar. Por otra parte, al fondo del escenario vemos varios barcos encallados y totalmente destrozados, o al menos uno, el cual también nos aporta información sobre lo ocurrido. Teniendo esto en cuenta, damos inicio al nuevo tráiler de Tekken, donde vemos a un Jin totalmente derrotado hundiéndose en el mar, al borde de la muerte, donde al final de la secuencia vemos como una figura oscura y con forma de demonio aparece y lo rescata, o al menos esa es la sensación que da. Esta escena es muy similar a la que tenemos en Tekken Tag Tournament 2, en la cual Jun es salvada por Angel, absorbiendo esta el gen diabólico que la rodea, quitándole tanto la maldad como los poderes que la convertían en Unknown. En el caso del tráiler, no es Angel, sino Kazuya, siendo este Kazuya el que vemos en el primer tráiler de Tekken 8. Si os fijáis, los guantes son prácticamente los mismos, y sinceramente he estado indagando y demás, y no veo mucho más parecido con otro tipo de guantes en los distintos personajes que tenemos en Tekken. Entonces, aquí viene la primera parte de la teoría. Desconocemos por el momento los motivos por los que Jin se encontraba en alta mar, pero dado que Jin y Kazuya están en guerra, este último ataca por sorpresa a ese barco, hundiéndolo y quedando Jin a la deriva, donde posteriormente Kazuya los sacará del agua y dará comienzo a la batalla que tenemos en el primer tráiler. Ahora podríais preguntarme, que de ser así, ¿por qué Jin tiene una ropa diferente? Hecho que no encajaría para nada, por supuesto. Sin embargo, os pido paciencia gente, puesto que en cuanto terminemos el análisis completo de la historia mostrada en el nuevo tráiler, las piezas encajarán a la perfección, os lo aseguro. Así que, para no alargar, sigamos con el tráiler. Nada más acabar la escena de Jin, se nos muestra visiones de un Jin joven, donde vemos a Jun, su madre, dando un paseo con él. Sin duda, Jun será un personaje sumamente importante en la historia de Tekken, ya que será la encargada de ayudar en la última etapa de redención y control del débil Jin por parte de Jin. Estas visiones que se nos muestran, tanto ahora como más adelante en el tráiler, las tendrá Jin justo en los momentos en los que este está hundiéndose en el mar. Para llegar a esta conclusión, nos tenemos que fijar nuevamente en el diseño de Jun, puesto que no son flashbacks del pasado, sino que es algo que Jin está viviendo justo en ese momento, estando este al borde de la muerte. Si fuesen flashbacks, Jun no tendría la ropa que esta tendrá durante todo Tekken 8, además de que esto encaja con lo que veremos más adelante. Seguimos analizando. En la siguiente escena tenemos a Kazuya sembrando el caos y el terror en pleno Times Square, uno de los lugares más icónicos de Nueva York, donde posteriormente Jin tomará una moto e irá a por él. Aquí quiero también que nos fijemos en la ropa de Jin, más concretamente en la chaqueta, la cual tiene un parecido descomunal con una de las vestimentas que tenía Lars. Podemos confirmar nuevamente casi al 100% la alianza entre Lars y Jin, donde este y su grupo intentan ayudar a Jin con el control de Devil Jin para poder hacer frente a Kazuya. La chaqueta es un claro símbolo de su alianza, cosa que incluso se aclara aún más posteriormente con la escena donde Lars dice lo siguiente, cito la frase traducida. Puedes hacerlo, Jin Kazama. Ahora nos surge otra pregunta, y es por qué Kazuya está creando un nuevo caos al estilo como lo hizo Jin en Tekken 6. Aquí lo tengo bastante claro a pesar de la falta de información en este aspecto, pero creo que no me equivoco al decir que Kazuya tiene como objetivo absorber el Devil Jin de Jin. Por lo tanto, este lo provoca con estos actos, además de organizar un nuevo torneo del Rey del Puño de Hierro, para así dar lo antes posible con su paradero. Esto beneficia a ambos bandos, ya que por un lado Kazuya quiere convertirse en una especie de nuevo dios en el mundo, sucumbido por la maldad de Devil Jin absorbiendo el poder de Jin. Y por otro lado tenemos a Jin, Lars y compañía, los cuales tienen como prioridad acabar con Kazuya. Posteriormente en el tráiler se nos muestra secuencias más influyentes en el apartado del gameplay, Kenler de la historia, además de mostrar personajes conocidos de la saga. Como dije antes, en este vídeo no nos centraremos en eso, así que directamente pasamos a lo que nos importa. Eso sí, antes de ello como detalle tenemos que los escenarios están repartidos a nivel mundial, reforzando más la idea de que Kazuya está desatando el caos en el mundo. Acercándonos a la parte final del tráiler, vemos el combate que Jin y Kazuya tienen en Nueva York. Creo que este combate lo tenemos más o menos durante el nudo de la trama, ya que según mi teoría Jin aún no controla al 100% el Devil Jin, o al menos no lo necesario para hacer frente a Kazuya, por lo que tenemos a un Jin en medio de su proceso de redención y control. Como última escena vemos como aparece Jun diciendo lo siguiente, vamos a limpiar este mundo de su maldad y corrupción, dando como desenlace una interacción de ella con Jin, donde Jun toca el pecho de Jin y este se ilumina. Posteriormente se acaba el tráiler. Perfecto, antes de dar paso a la unión de este rompecabezas que estoy generando para que comprendáis la teoría, fijémonos en estos tres últimos detalles. Primero vemos como Jun tiene la misma ropa que la del principio del tráiler. Segundo, una escena de un segundo nos muestra un lugar con una paleta muy blanqueada de colores y sin ningún filtro que nos dé la sensación de flashback o estancia en un sueño como si nos pudo dar la primera escena de Jun en el tráiler. Por lo tanto, de esto sacamos que estamos viendo a tiempo real dentro de la trama el lugar donde se encuentra Jun. Y como tercer punto, Jin mantiene también la misma vestimenta de este tráiler, la chaqueta blanca. Así que gente, agarraos bien a vuestro asiento que se viene la unión de las piezas y la exposición completa de la teoría. Jin, unido a Lars y compañía, quieren acabar con la tiranía de Kazuya y este, por su parte, quiere el poder que Jin alberga en su interior para hacerse más poderoso y controlar el mundo. Para ello, al mismo tiempo que Lars ayuda a Jin a controlar el Devil Gen, Kazuya organizará un nuevo torneo del Rey del Puño de Hierro para dar con este lo antes posible. Jin siempre ha querido deshacerse de la maldición de Devil Gen, sin embargo, se ve obligado a aceptar este poder y utilizarlo para el bien, cosa que le supondrá un gran esfuerzo psicológico y una gran lucha interna. Sobre todo dado lo que hizo durante la historia de Tekken 6, En mitad de este proceso, Kazuya desata el caos en Nueva York, dando con ello un enfrentamiento entre Jin y Kazuya, en el cual Jin será derrotado por este, pero lo más probable es que lo salven sus nuevos compañeros. Después de un tiempo indeterminado, donde ocurrirán cosas que no podemos saber por falta de información, Kazuya atacará el barco donde se encontraba Jin. Tengan o no un enfrentamiento previo, Jin acaba nuevamente derrotado y a la deriva, inconsciente dándose por derrotado y al borde de la muerte. En este preciso momento, Kazuya aparece nuevamente en escena para hacer algo similar a lo que Angel le hizo a Jun, absorber el poder de Jin, o al menos sacarlo del mar por ese mismo objetivo. Justo momentos antes de que Kazuya haga esto, Jin será arrastrado, al menos en alma, por su madre Jun al lugar donde se encuentra esta. Si no es el más allá, será una especie de limbo, donde ella podrá interactuar con Jin directamente. Digo limbo porque Jin se encuentra al borde de la muerte, no muerto. En este lugar, Jun hablará con Jin y lo convencerá para que finalmente acabe aceptando su lado demoníaco como parte de él. Jun consigue hacer de catalizador para el proceso, tocándole el pecho y liberándolo de las cadenas de la maldición que tanto el débil Jin como su odio hacia él mismo habían formado. Acto seguido, Jin volverá al mundo real, con la diferencia de que a su regreso este será más fuerte gracias a Jun, cambiando también la ropa que llevaba y dando paso al combate final de Tekken 8, el cual vimos en el primer tráiler. La justificación del cambio de ropa está muy fuertemente ligado al simbolismo de esta. La primera, siendo la chaqueta blanca con alas ilustradas, simboliza la alianza de Jin con Lars y el querer volver a hacer el bien con el empequeñecimiento del débil Jin. Sin embargo, esta no representa al verdadero Jin, como lo hace la que obtiene tras la conversación y la ayuda por parte de Jun. La segunda vestimenta representa la aceptación por parte de Jin de su verdadero ser, teniendo este el control del débil Jin, ilustrado en los pantalones, con matices blancos, dando a entender que es una versión buena del propio débil Jin, influenciado por el corazón de Jin y claramente manteniendo el estilo que siempre ha caracterizado a Jin. Desde ese momento, Jin deja de ser una herramienta y pasa a convertirse nuevamente en el Jin de buenas intenciones que un día fue, influenciado esto claramente por Jun. En fin, gente, esto sería la teoría de este nuevo tráiler. La verdad, no sé qué pensaréis respecto a esta, pero a mí al menos acabe siendo cierto, ¿no? Me ha encantado y creo que encaja sumamente bien con lo mostrado y casi al 100% con la que mostré en el vídeo anterior. Lo único que diría yo que no encaja en esta teoría, con respecto a la primera, es que se descarta la influencia de Facunran y el héroe en la vestimenta de Jin. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Esta versión me mola mucho más. Puede que en algún momento de la teoría me haya confundido con algo, puede que se me haya escapado algún detalle, así que espero ver vuestros comentarios y opiniones aquí abajo. Eso sí, con respeto y educación como siempre, por favor. Esperemos que en un corto plazo den al fin fecha Tekken 8 y que el año que viene podamos disfrutar todos juntos de este gran juego. Sin nada más que añadir, gente, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo o directo. Hasta la próxima. Chao. Chao Uzumaki. Yes, that is a nice rate. No bueno. I feel great. No bueno. No bueno. No bueno. Gracias por ver el video.